Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo te siento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Que triste agonía tener que olvidarte Queriendote así Que suerte la mía después de una pena Volverá sufrir Que triste agonía después de caído Volverá a caer Que suerte la mía De estar tan perdido Y volver a perder Música Amor Saliste igual que el otro Juraste muchas cosas y al verme herido también te vas Qué triste agonía tener que olvidarte queriéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caído volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder ¡Gracias!